Para ti hermano, Johnny Villasanto, eres ciego, que quieres amarrote hermano, como suena Música Cuando yo me muera, no quiero que llore, quiero que la banda toque la mejor mononata Cuando yo me muera, no quiero que llore, quiero que la banda toque la mejor mononata Hablando de mi matranca yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré Sé que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor Ese pasito, ese pasito moreno Ho, ho, ho Cuando yo me muera, no quiero que llore, quiero que la banda toque la mejor mononata Cuando yo me muera, no quiero que llore, quiero que la banda toque la mejor mononata Al lado de mi matranca yo descansaré, recuerdos inolvidables que yo me llevaré Sé que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor Se que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor Se que nos volveremos a ver, algún día en el más allá, para seguir bailando en el reino del Señor Ese pasito moreno Ese pasito moreno es, y como va y da con el suco, señores ¡Uh! 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 ¡Vamos Dいくra! Yo no soy culpable, tú eres la culpable Para tener decepción Yo no soy culpable, tú eres la culpable Para tener decepción Morenita linda, ¿por dónde estarás? Llámame pronto al celular, quiero estar feliz Morenita linda, ¿por dónde estarás? Llámame pronto al celular, quiero estar feliz Vuelve amor, vuelve amor, no puedo estar sin ti Te esperaré, te esperaré, aquí en mi soledad Vuelve amor, vuelve amor, no puedo estar sin ti Te esperaré, te esperaré, aquí en mi soledad Ese pasito Ese pasito Yo no soy culpable, tú eres la culpable Yo no soy culpable, para tener decepción Yo no soy culpable, tú eres la culpable Para tener decepción Morenita linda, ¿por dónde estarás? Llámame pronto al celular, quiero estar feliz Morenita linda, ¿por dónde estarás? Llámame pronto al celular, quiero estar feliz Vuelve amor, vuelve amor, no puedo estar sin ti Te esperaré, te esperaré, aquí en mi soledad Vuelve amor, vuelve amor, no puedo estar sin ti Te esperaré, te esperaré, aquí en mi soledad Vuelve amor, vuelve amor, no puedo estar sin ti Te esperaré, te esperaré, aquí en mi soledad Vuelve amor, vuelve amor, no puedo estar sin ti Te esperaré, te esperaré, aquí en mi soledad Y seguimos, a ver, ¿cómo dice? Queremos en esta ocasión dedicarles una canción muy linda Interpretada, creo que en esta gestión Por nuestros hermanos De suma que amaña En esta ocasión, en la interpretación de Dejama Con mucho cariño por el bloque de Coyzoncos Esta canción que hice por Capateñita Viancito, ¿quién saludamos también? Y para nuestros amigos de Capral de Fuego, por supuesto Para Wilder, para Yamilet Y para todo el gran equipo de Ducatv Que hacen transmisiones tan impecables como esta Para todos ellos, muchas gracias Y bueno, se viene mucha más música con ellos A ver, ¿cómo suena cuando quieras, hermano? No, no, no ¡Gracias! 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 Soy un tamateño Sí, señor Con la sangre de mis ancestros ¡Yendo la morena! ¡Shh! ¡Ay! ¡Sangre de mujeres, oh capoteño, se convierte Dios del Señor Por vuestras venas come, sangre de nuestros ancestros ¡Sangre de mujeres, oh capoteño, se convierte Dios del Señor A tus pies, Moreno, venimos con devoción No te pido lujos, solo vida y salud A tus pies canela ya, venimos con devoción, no te pido lujos, solo vida y salud. A tus pies canela ya, venimos con devoción, no te pido lujos, solo vida y salud. A tus pies canela ya, venimos con devoción, no te pido lujos, solo vida y salud. A tus pies canela ya, venimos con devoción, no te pido lujos. Solo vida y salud, a tus pies canela ya, venimos con devoción, no te pido lujos, solo vida y salud. A tus pies canela ya, venimos con devoción, No te pido lujos, solo vida y salud. A tus pies canela ya, venimos con devoción, no te pido lujos, solo vida y salud.